Llévenle, llévenle, llévenle barato. pero lleven y échenle 2,5 de tonalizas 2,5 de tonalizas si le sale 2,5 de tonalizas las otras le van a dar a mi frente andale, puede ver aquí ahorita le vamos a quedar barato porque se la lleven 觉得 burka 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 enrique burka 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 Lleve, llévelo ahorita que está más rápido Gracias Están buenas Si nomás de allá Barato, barato para que lleven Y no se paga hasta la semana que entra Buenas tardes No quiero, ahorita ya andabas cortando me dijeron Ahí me dijeron Llevas las cojas de tomatillo Y una de minelate Sal y puedes cora Sí ¿Cómo está bien? ¿Qué compras? ¿Qué compras? ¿Qué compras? ¿Tu juguetito? ¡Ah! ¿Qué bueno? ¿Vamos a jugar uno? Sí Están andando en torneo con la San Miguel Están yendo toda la gente Gracias por ver el de Junta Viene Los Ángeles, estamos ahí Acá va a estar la banda, caiga y para allá La gente No te van a tocar, fíjate, abrazo Ahí es el de Bucaricano Ah Vamos a ver cuando vendría también ¿Todo así? ¿Qué? Te buscas A ver miren, si hay chiquito, si hay rico Ahorita voy a pelar Ahí está y 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